¿Qué es la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación? Me cuento que desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, estamos entre una serie de actividades que desarrollamos en relación al emprendedorismo. Hoy participando de un encuentro de mentores, de la red de mentores. Es un proyecto que abarca todo el país y aquí en Rosario, en la C. Rosario, hay más de 100 mentores, que cada uno trabaja con 3 o 4 emprendedores, o sea que es un número muy importante de gente, están nucleados dentro de las políticas del Club de Emprendedores. Esto para mí es muy destacable porque cada mentor, en verdad, está dejando parte de su tiempo, está poniendo parte de su tiempo para ayudar, en un modo desinteresado y muy positivo, a emprendedores que están en distintas fases del emprendimiento. Este proyecto se presentó a principio de año y es a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, es un proyecto a nivel nacional, está nucleado al Ministerio de Producción de Nación y hay distintas sedes. Con la sede Rosario, tengo entendido que funciona muy bien, no vamos a hacer ranking, pero la verdad que sí tiene muy buena actividad. Creo que eso habla bien de los rosarinos, ¿no? Del espíritu emprendedor y solidario que hay en Rosario. ¿Qué otras actividades están haciendo en el Secretaría de Producción? Y comentame el tema de las líneas de financiamiento que hay hoy vigentes. Bueno, desde la Secretaría de Producción estamos trabajando, como vos decís, con temas de financiamiento, pero por eso más específicos para centros comerciales y para pequeños pymes. Las líneas de financiamiento para emprendedores nucleadas en el Club son las de Nación y las que articulamos con provincia, ¿sí? Con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en relación a emprendedores. Después tenemos todas las políticas de empleo, los cursos de empleo dentro de un sistema integral de empleo y emprendedores. En este momento se están dando más de 90 cursos, hay unas 2.000 personas que estamos capacitando en oficios específicos. Justo la semana que viene terminamos una primer cohorte, una primer tanda, donde va a haber más o menos 900, 1.000 personas que van a estar recibiendo su certificado. O sea, son todo un conjunto de políticas, algunas más orientadas al emprendedorismo tecnológico, otras a brindar herramientas para capacitación en oficios, pero bueno, que todas juntas constituyen esta visión del sistema integral de empleo y emprendedores. Y bueno, con el Polo y con todo el proyecto de Zona I, este proyecto de reconversión de la zona sur de la ciudad, venimos trabajando muy fuerte. Hay una idea de una hackathon, de una Rosario Tong, le decimos, donde lo que vamos a hacer es generar una serie de desafíos que entendemos que tiene el municipio, distintas secretarías del municipio, y los vamos a plantear a esos desafíos como un esquema de innovación abierta para que en ese hackathon se puedan desarrollar soluciones que den respuestas concretas a esos desafíos. Esa actividad todavía no tiene fecha, pero ya dentro de poco la vamos a publicar. Y respecto a lo que vos comentabas, sí, estamos trabajando en el desarrollo de un espacio nuevo, de un gran espacio que va a tener un espacio maker, un espacio para co-working, y seguramente muchas de las actividades que hoy el club tiene acá en el Fontana Rosa las vamos a estar pasando para allá. Bueno, en relación a emprender, yo creo que, ya te digo, esta hackathon, como esta mudanza o este gran espacio, que vamos a ver si llegamos sobre el fin de año o sobre el principio del año que viene, me parece que va a ser muy interesante. Después en otro plano, por ahí, en un plano de lo que es el AgTech, estamos trabajando también muy fuerte en lo que se llama Silicon Valley Forum, que va a estar en el mes de noviembre en la ciudad, van a venir expertos de Silicon Valley a comentar experiencias en lo que tiene que ver con la fusión de la agricultura y la tecnología en el AgTech. Eso creo que va a ser un evento sobre el fin de año realmente muy importante, que estamos trabajando junto en la provincia, municipio, provincia, chacra, y una fundación que tiene los derechos sobre Silicon Valley. Así que el fin de año va a estar muy interesante para los emprendedores.